Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ezef, bienvenidos una vez más a mi canal Oigan, esto se mueve horrible El día de hoy, como ven en el título del video, vamos a estar hablando de algunos complementos que hacen que tu outfit sea mucho más fashion Como ven, el día de hoy estoy vestida con un básico, ya estoy de blue jean, camiseta negra básica y lo que hago es poner complementos para verme un poquitín más fashion y no tan basic Entonces, hoy les voy a estar contando un poquito de cuáles son esos truquitos básicos para que te veas súper fashion Número 1, vamos a empezar con los accesorios Los accesorios son una parte fundamental de nuestro outfit, ya sea aretas, collares, pulseras, manillas, anillos Yo creo que esa es una parte fundamental y que hace que tu outfit sea mucho más fashion o más femenino Pues diría yo, yo siento que estos detallitos, aunque son pequeños, le dan el toque esencial a un outfit Por mi lado, amo el dorado, o sea, estoy obsesionada con las cosas doradas Miren, miren mi reloj, el dorado Esto es dorado, esto es dorado, esto es dorado O sea, me encanta el dorado, siento que le dan un toque súper brutal a los outfits Se puede vestir de cualquier color y como sea, el dorado siempre va a ser tendencia En este momento están en tendencia los accesorios que son de muchísimos colores Creo que se llaman chonki, no sé Pero bueno, son estos anillos de arcilla, estos collares hechos como de chaquiras y cosas coloridas Eso está súper de moda Yo no lo voy tanto por ese lado, yo sigo siendo un poquito más clásica con el dorado Me encanta el dorado, me encanta cómo se ve Siento que un outfit lo puede hacer demasiado femenino con tan solo una cadenita y unas areticas Ya, o sea, te vas a ver El segundo complemento del que vamos a estar hablando Y me han preguntado muchas veces por eso Porque yo los uso, pues no mucho, tampoco es que, sino que yo casi no salgo Pero sí los uso bastante y son los sombreros Siento que le dan un toque demasiado, demasiado cool a los outfits Es algo como muy bojo, pero lo amo Tengo dos en el momento Me preguntan dónde los consigo Este lo conseguí en Forever Y este me lo regaló mi novio el día de mi cumpleaños Entonces no tengo ni idea dónde lo compro Pero los amo Siento que hacen que un outfit se vea demasiado fashion O sea, te puedes vestir muy normal y te pones así Es como, wow, ¿de dónde saliste? Pues de Pinterest Les recomiendo que empiecen a usar sombreros en sus outfits Se van a ver demasiado cool No hay un horario No hay un clima perfecto O sea, para usar O sea, lo puedes usar en frío Lo puedes usar en calor Lo puedes usar en la noche Lo puedes usar en el día Y te vas a ver demasiado cool Yo lo he usado muchísimas veces Igual les voy a dejar referentes Por acá Vean, uno de mis complementos favoritos Pasamos al tercero Son las terceras piezas Vean, eso para mí es Sagrado Son las más cosas de comprar dentro de un outfit conjunto Como sea que ustedes lo llamen Pero siento que son las que le dan el toque final A tu outfit Entonces, les voy a mostrar en este momento dos Miren, este es un kimono Que siento que es muy bojo A mí me encanta Me iba muy bien con este tipo de sombreros O sea, este es un outfit perfecto El que, o sea, me lo puedo poner perfectamente hoy Si fuera a salir Y con este mismo outfit Me puedo poner esta tercera pieza Que es una chaqueta de cuero Cuerina en este caso Y va a comprar Va a cambiar completamente mi look O sea, ya no voy a ser como tan bobo Sino que va a ser un poquito más Ruda Y es un outfit más Que puedo utilizar como Tipo noche Este es más tipo día Tipo noche Entonces, terceras piezas son fundamentales Y es demasiado importante que aprendas Cómo combinarlas Cuáles sirven para la noche Y cuáles sirven para el día El cuarto complemento Es uno que Aunque no se vea mucho Siento que le da un toque diferente al outfit Y es porque muchas veces Hace marcar tu cintura Y son las correas Yo casi no tengo correas Es cierto que tengo que comprar Pero tengo De colores muy importantes Que son negro Y tengo una cafe Que me combina con absolutamente todo Pero siento que esto va a hacer Que te marque demasiado la cintura Cuando un outfit es muy plano Lo que tú haces con la correa es Oh baby, mira, tengo cintura Entonces Yo amo las correas Es un complemento súper esencial En tus autos El quinto complemento Del que voy a hablar No estoy muy actualizada Ni muy en la tendencia En este momento Están súper en tendencia Los baguettes Los bolsos baguettes Pero Uno pues Casi no me gusta Voy a tratar de comprar uno A ver si me adapto a la moda Porque realmente Me aterran los bolsos Que son como aquí Aquí No, no me gusta No soy de ese tipo Pero Ese no es el punto Ese no es el punto Yo no estoy mostrando lo que me gusta Sino los complementos Que necesitas Para mejorar tus outfits Y obviamente Yo amo los bolsos Yo siento que eso también Le da un toque demasiado cool Al outfit O sea Con eso me siento súper Voy a salir Elegantica Esto es como más Voy para la U Voy para la OFI O sea algo más Casual Y este Siento que es mucho más Sencillito Pero lo puedo usar Como para ir A rumbear perfectamente Es un bolso pequeñito Es un bolso donde me cabe Mi billetera Mi cédula La plata Y mi celular Y es aparte Como súper lindo Por la cadena Otro complemento Que está muy en tendencia En este momento Que lo usan literal Para estar en la casa En la cocina Son las gafas Yo siento que Yo soy un poquito mala Para usarlas Porque No me gusta ver Como El color que veo A través de mis gafas A mí me encanta ver Los colores Tal cual Pero Igual Trato de usarlas demasiado Porque siento que Uno se ve demasiado cool O sea Miren esto Me encantan Bueno en este momento Como les decía Está muy de moda Usar gafas No estas gafas No las que tienen Esta forma Estas estuvieron muy de moda Hace poquito Pero sin embargo Las que están de moda En este momento Son las que tienen El lente cuadrado Por último Este complemento Vean Compren una Y se van a desembalar Se van a desembalar Porque es que Esto sirve para todo O sea Esto es una pañita Que la puedes usar De correa La puedes usar En el pelo La puedes usar De camisa La puedes usar Como se te dé La reverenda gana O sea Es que Es más Si quieres Hacer un bolso Con esto O sea Lo puedes hacer Yo se las digo Que compres una Que tenga Pues bastante Pues medida O sea Que sea muy larga Creo que esta es De 60 por 60 Y sirve para Absolutamente todo Es demasiado linda Amo el animal print Aparte se ve demasiado bien Con muchos outfits Que sean muy básicos Y le da un toque Demasiado cool A todo lo que Te pongas O sea Si te la vas a poner En el pelo Es como que Wow Tu outfit ya cambió Si te la vas a poner De camisa Pues como de camisa Es como Wow Esta es super trendy Y si te la vas a poner De correa También te sale Es que es perfecta Para todo Y Lamento decirles Que no era el último complemento Si no Que el último complemento Son las cosas Que te puedas poner En el cabello Miren Yo en este momento Tengo dos Piojitos Creo que se llaman así Y Aquí estoy sin piojitos No sé ustedes Pero yo siento Que cambia un montón O sea Con accesorios de cabello Puedes cambiar Demasiado tus looks Y Que te veas Demasiado chic O que te veas Demasiado plain Estoy hablando Demasiado spanglish Que vergüenza O sea Que te veas Demasiado Es que Como dice chic En español Que te veas Demasiado Bonita O en tendencia O que te veas Demasiado plana Y básica Entonces Siento que Los accesorios De cabello También Hacen Que tu outfit Luzca muchísimo mejor Amigos Y eso fue todo Por el video de hoy Yo creo que Este video quedó Demasiado corto Pero era algo que Sentía Que necesitaba hacer Muchas veces Cuando salgo Con mis sombreros O cuando salgo Con un outfit Que yo siento Que es muy básico La gente Pues No No va a creer La influencer acá Pero Hay personas que me dicen Te vistes demasiado bien Te vistes demasiado brutal Yo quiero aprender Y es que Simplemente Es que te vistas Con básicos Pero que aprendas A comprar los complementos Importantes Y necesarios Para que tu outfit Luzca Demasiado bacano Y te veas Super fashion Y te veas Como Salí de un cuadro De Pinterest O sí Bueno amigas Espero que les haya gustado Mucho Me encanta hacer este video Me encanta hacerles Contenido Que les sirva Que puedan aplicar En sus vidas Y si te gustó No olvides regalarme Un me gusta Dejarme un comentario Si te gustó Este tipo de videos Y suscribirte Claramente Gracias por apoyarme Y por estar acá Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video